Pues esto sigue a todo motor Y le doy la bienvenida Con muchísima emoción Adriana Navarro Que también me andaba Igual que Ceci haciendo bolas con su nombre Porque de repente me aparecía como Lucy Luego como Adriana Entonces ya supe que era su nombre artístico Pero es Adriana Navarro Esa es la Dijísima Autora de Ya no sé ni dónde quedé yo Déjame anclarme un segundito Autora de Mi camino hacia la plenitud De verdad Me da muchísimo orgullo Poder presentarte Sé que este libro para ti representa Esa Valentía que tuviste para cambiar El rumbo de tu vida Esos pasos que viste que no fueron fáciles Pero que Te liberaron de una vida en donde te sentías Amenazadas Y que te dieron La posibilidad De reinventarte Para ser esta persona Que hoy vemos Segura Feliz Hablando Público Escribiendo Animando a lo demás Entonces Bienvenida Bienvenida Cuéntanos Todo sobre tu libro Mi camino hacia la plenitud Estoy súper súper feliz de escucharte Gracias Gracias Manny Charms Gracias a todos los que están aquí conectados Estoy súper emocionada Justo esto que hizo ahorita Carlita Es lo que necesitaba Así como que Respira Todo va a fluir Vamos bien Muy bien Muy bien Pues quién soy yo Sí soy Luz Adriana Navarro Me gusta que me digan Adriana Desde niña me decían Lucy Soy la menor de cinco hermanos Así es que era Lucy 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 La pequeña Lucy Entonces Pues se me quedó Lucy Se me quedó Adriana O Luz Adriana En México Sí me dicen completo Luz Adriana ¿Por qué me cambié a Adriana solamente? Porque cuando llegué aquí a Estados Unidos Ahorita les cuento mi historia Aquí utiliza nada más el primer nombre Que es Luz 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 Y los americanos no sabían pronunciar mis nombres Luz 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 Ahí dije no No se compliquen Soy Adriana Por favor Así es que por eso Y me encanta el nombre de Adriana O Luz Adriana completo Pero bueno Se los facilité Así es Pues sí Dejen platicarles un poquito sobre mi historia Yo vivía en México Actualmente Resido en Austin En Texas Acá en Estados Unidos Y este No lo No lo tenía planeado Pero se fue dando Se fue dando Y ahorita me doy cuenta Que aquí es donde Aquí es donde yo debería de estar De haber Debía haber estado Siempre Yo nací en California Pero desde niña Nos regresamos a México Desde que tenía 10 años Así es que allá Me crié Allá Fui a la escuela Este Me casé muy joven De 20 años Tengo cuatro hermosos hijos Que los amo Y Bueno Yo vengo de un matrimonio Violento Que Yo tenía que escapar de eso No sabía cómo Porque Toda mi vida Había sido yo Una niña consentida Una niña Que vivía en una burbuja Y no sabía Ni Ni me daba cuenta De De lo malo Que había allá afuera Hasta que Hasta que me casé Y Pues Tuve que Tuve que Sacar Esa niña interior Y hacerme fuerte Yo necesitaba Ser valiente Por mis hijos Y por mí Entonces Pues se fueron Andando los años 21 años Y dije Hasta aquí Porque Yo Necesito salvarme A mí misma Y salvar a mis hijos De aquí Así es que Corrí Hacia Estados Unidos Y acá estoy Gracias a Dios Como nací acá Pues Puedo trabajar Puedo estar Bien Tranquila aquí Sin ningún problema Y Desde que Me vine yo para acá Hace siete años Yo tenía La intención De De Escribir un libro Yo decía Alguien Allá afuera Está pasando Por lo mismo Que yo Alguien Necesita saber Que Sí se puede Que tú te puedes Armar de valor O Inclusive cargar Con ese miedo Porque yo Me vine con Todos los Miedos Aquí cargando Y sí Se puede Se puede Porque si te quedas En un rincón Esperando a que Alguien vaya a salvarte Te vas a quedar Ahí sentada En una esquina Así es que Yo Como les comentaba Cuando llegué Aquí a Estados Unidos Dije Tienen que saber Esta historia Tienen que saber Que así se puede Y Fui Preparándome Yo a mí misma Fui sanando Porque No estaba Preparada En ese momento Aunque tenía Muchas ganas De escribir Un libro Pero no estaba Preparada yo Mentalmente Tanto en mi corazón Tampoco Necesitaba Perdonar Necesitaba Sanar Todas esas heridas Que tenía Desde la infancia Y Fue Un proceso Y aún sigo En el proceso Aún sigo En el camino Porque de repente Me llegan Esos Esos miedos Me llegan Esos Vocecitas Internas Que te dicen Ay ¿A poco te crees tanto? ¿A poco crees que tú puedes? Pues sí Sí, sí puedo Y las callo A las vocecitas Y Como dice El dicho Cuando el alumno Está preparado Llega el maestro Y de pronto Por ahí Escuché A esta Vocecita Esta Mujercita Hablando Por ahí En un podcast Y dije Ay Como que Suena interesante Pero en ese momento No la había escuchado Sobre El curso O el taller Para escribir un libro Estaba hablando Sobre el efecto Wow Y dije Ay mira que padre Voy a seguirla Y empecé a seguir A Mary Charms En sus redes Y de pronto Por ahí Empieza a platicar Sobre un taller De escribir El libro No Dije Porque yo al principio De este año Dije Voy a escribir De mi libro Este año Creo que ya es momento Y de pronto Y de pronto Escuchó a Mary Carmen Sobre El tema Del taller Para escribir Un libro Y dije Creo que ya es momento Ya es hora Y así fue Como Como empecé A A escribir El libro El taller Nos lleva De la mano Todas las dudas Que tengas Porque yo tuve Todas las dudas Que tienen ustedes Y hasta más Pero creamos Como están viendo Ustedes aquí Que creamos Un grupo tan bonito Que todas Nos estamos apoyando No solamente Para escribir El libro Sino Para Cualquier Duda Que tengas Cualquier sentimiento Que Bueno Ustedes ya escucharon A Marta Escucharon a Carlita Escucharon a César Todas las que han escuchado De alguna u otra manera Nos ha tocado el corazón Cada una Tiene Un don Que Que te toca El corazón Y te dice Las palabras Que necesitas Escuchar En ese momento Así es que Pues Creamos este grupo Tan bonito Y Las quiero Muchísimo Porque Pues Estamos en este camino Todas juntas Y Empecé a escribir Mi libro Yo trabajo En un banco De nueve a cinco De nueve a seis A veces Y decía ¿Qué hora voy a escribir Este libro? Ok Ya me comprometí Conmigo misma Porque lo primero Que debes de hacer Es crear un compromiso Contigo mismo Contigo misma Y Medía la tarea De Escoger un horario Ya fuera En la mañana Ya fuera Después de trabajar Ya fuera El fin de semana Pero tenía que escribir Por lo menos Una hora Al día O entre semana Dos, tres horas Si no escribí Entre semana El fin de semana Perdón Escribía dos, tres horas Así es que Pues eso Eso empecé haciendo Y como todas Comentan aquí Este A veces Si te llegan Esos momentos En que dices No tengo ganas De escribir Ya estoy cansada A qué me A qué me inscribí Qué hice Pero Llega ese apoyo Llega ese apoyo En que No te sueltan Y te dicen ¿Qué necesitas? Tú puedes hacerlo Y había veces Que Pues que sí Me daba Me daba el permiso A A descansar Y a A no escribir Sin nada Se me venía a la mente Pero después Después Me ponía al corriente Con mi Con mi tarea Mi tarea Lo digo tarea Porque es tarea propia No es tarea Que nos ponga Mari Carmen Es un compromiso Como decimos todas Es un compromiso Con uno mismo Entonces Pues sí Empiezas a escribir Tu libro Yo siempre cargaba Alguna libretita O si no encontraba No me llevaba Mi libretita Cuando salía Algunas hojitas Para escribir Todo lo que se me venía A la mente Y me ponía a escribir Algún pensamiento O si escuchaba algo Si tú estabas Escuchando algún podcast O Lo que Me llamara la atención Para agregarlo A mi libro Allí lo Lo agregaba Y así fue Como nació Mi libro Empecé Empecé Sin 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 saber Cómo se empezaba Sin saber Cuáles eran Los pasos Pero Pues fuimos Fuimos A Acomodándolos Poco a poco A encontrar El hilo conductor A encontrar Las ideas Y Añadirlas Al libro Y bueno Pues Así es Así es como Uno empieza Con miedos A todo lo que hago Hoy en día Si Quiero Seguir Adelante Me Me Camino Con Con este miedo No No me quedo En un rincón Porque no quiero No quiero Quedarme Sin Sin ver Que hay Más allá Sin ver Que hay Al otro lado Del muro Que a veces Nos ponemos Porque No podemos Porque Nos ponemos Los pretextos Los mil pretextos De Yo no puedo Hacer esto ¿Cómo le voy a hacer? Yo no Está muy difícil Y como siempre Les digo a mis hijos Ok Estás viendo ahorita El muro Enfrente Estás viendo Esta pared Aquí Ahora vas a crear Una puerta O una ventana O le vas a rodear O de alguna manera Vas a hacerle Para salir adelante Sobre cualquier Problema O que te hayas Puesto enfrente O no Simplemente No son problemas Simplemente Son situaciones Que nosotros Nos creamos Como problemas Como Como todo ser humano Nos Nos Este Nos ponemos Esos problemas A ver ¿Qué dice Aquí Marta? ¿Qué fue lo que más Disfrutaste de la clase Con Mary Charms? A ustedes A todos ustedes El grupo Lo que La sinergia Que se crea Que te lleva De la mano Que te Responde Todas tus dudas No te suelta Que es esa Porrista Y chicotito Que De verdad No es nada más Lo que ella escribe O no es el lema De que te quiere ver Brillar O triunfar Realmente Por eso La prueba es que Estamos aquí Porque nos quiere ver Que Que triunfemos Y que logremos Todas nuestras metas Y este es uno De tantos Talleres Que tiene Mary Charms Entonces Yo escogí Este Este camino Yo escogí Esto de De la escritura Del libro Y Y me encanta Y de pronto Pues te puedo decir Yo que Yo estoy manteniendo La casa Yo no tengo Un esposo Que me Que me mantenga Y Llega un momento Que decía Chin O sea Voy a Voy a Gastar En esto Pero Vuelvo A mi sueño Y digo Ok No es un gastar Es una inversión Hacia mi sueño Eso es lo que yo Quiero hacer Entonces Voy a invertir En mi sueño Y saben que Al mes Recuperé la inversión Y me siguen Llegando Me siguen Llegando A mi A mi cuenta Las 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 regalías De Amazon De pronto La primera Dije Amazon ¿Qué me está Me están Mandando dinero Amazon ¿De qué? Y empecé a ver Ah pues sí Tengo un libro Sí Sí Entonces Gracias a Dios Sí Me siguen Llegando Cada mes Recuperé Mi Mi inversión Y Y sigue Llegando Qué padre Eso me encanta Ahorita El propósito Que Que tengo Bueno Antes de decirles El propósito Déjenme leer Aquí los mensajitos ¿Cuál fue la mejor Técnica de productividad Que utilizaste Para encontrar tiempo Para escribir Siendo mamá De cuatro Y estando tú sola A cargo de tu hogar ¿Saben? ¿Saben qué? Creo que Entre más tiene uno Cosas que hacer Como que te organizas más Ok De tales a tales horas Voy a hacer esto Tales a tales Voy a hacer esto Yo llegaba de trabajar A comer Y empezaba La comida Del día siguiente Para tener aventajada La comida Del día siguiente Y cuando llegaran Mis hijos Ya tengan que comer Entonces Así Era una rutina Llegaba Comía Empezaba la comida Del día siguiente Y me Me daba ese momento De descanso Para mí Me sentaba Este Ya fuera Ponía un difusor O aceititos O El cafecito Bueno Cafecito en la noche No Alguna bebida Entonces Lo dedicaba a mí Porque muchas veces Como mamás Amas de casa No tienes tiempo Para ti O sea Primero los hijos Primero limpiar la casa Primero lavar Primero Primero Todo lo demás Como dijo Mayra Como dicen todas aquí Primero es todo lo demás Pero tienes que darte Un tiempo a ti Y eso me lo permití Yo me di un tiempo Para mí Para lograr Este cometido Porque Porque era un compromiso Conmigo Y muchas veces Nos dejamos Hasta el final A nosotros mismos Y Y ya no más Ya quiero cuidarme a mí Quiero rescatar a esa niña Que dejé abandonada Y ya la tengo aquí conmigo Y estamos caminando juntas Logrando Logrando mis metas Y logrando La plenitud Como dice el libro Estoy en mi camino Hacia la plenitud Entonces Déjame Déjame ver Qué otras preguntas Valeria pregunta Una vez terminado Tu libro ¿Cuál consideras Que es tu nuevo compromiso Tu nueva meta? Ahí vale Mi compromiso es Eso les quería comentar Y aquí lo digo Y aquí lo digo en el libro A mí me encanta Hacer voluntariados Me encanta Ayudar y apoyar A las mujeres A las demás personas Que necesitan Que En este país Todos los hispanos Bueno, no todos La mayor parte de los hispanos Que muchos vienen de ilegales Muchos llegan aquí Sin saber qué hacer Sin 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 saber que les están viendo la cara Sinceramente Yo estoy trabajando en un banco Y en el banco Estuve viendo muchas injusticias Que Que abrieron cuentas Anterior Anteriormente Antes que yo llegara a trabajar ahí Y yo les preguntaba a ellos ¿Y por qué tienes dos, tres cuentas? Y pues no sé Pues me los abrieron Así me dijeron Y me empecé A Empecé este caminito A ayudarlos A ayudar a todas esas personas A educarse financieramente No soy financiera yo A esa le toca A A Wendy Que al ratito la van a ver Este Pero empecé A darme cuenta Que ese era mi camino De 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 educar A estas personas financieramente Y estar Viendo de qué otra manera Podía apoyar Yo también Como les comento Hago voluntariados Hay un Hay un grupo aquí Que se llama Avance Aquí en Austin Y Me iba Por medio del banco Así ha voluntariado A darles una educación financiera A todas las mamás Que dejan A sus niños Pequeños Esta es una Una organización Sin fines de lucro Que Dejan a sus niños Pequeños Es como una guardería Hasta antes De entrar a primaria Mientras los niños Están Siendo Educados Estas mamás También son educadas Ya sea Talleres Ya sea Continuar Continuar su educación Y ahí es donde yo Entraba A darles un taller De educación financiera Y me encanta Y me encanta esto Quiero continuar Con esto Cambié de banco Y con el otro banco No tienen esta afiliación Con este Con este grupo Pero yo la voy a abrir Y hay Bueno Hay tantos Hay tantos Grupos aquí Que necesitan ayuda Yo quiero ser parte Yo como hispana Quiero apoyar A los hispanos Acá en Estados Unidos Empezando aquí Por esta ciudad Empezando por los que No saben Ni cómo hacerle Y entonces Pues bueno También hay muchos grupos Que De mujeres maltratadas Entonces pues Hacer ese voluntariado Con las mujeres A educarlas A A que sepan Que sí se puede Que Que no tienes Por qué quedarte ahí Porque yo pensaba Que yo me tenía Que quedar ahí Yo pensaba Que esta era mi cruz Porque yo Me casé Para no divorciarme Me casé para Para continuar Mi vida Casada Hasta el final Pero yo me perdí Me perdí Y me di cuenta Que Que yo ya no existía En esa casa Simplemente era La mamá De Y la esposa De Y servía Como todos Servimos En un momento De taxista De Cocinera De Enfermera Psicóloga Todo en todo eso Nos Nos Convertimos Pero Dentro de Todo eso Que nos Convertimos También Debemos De hacer Un pequeño Hueco Para Nosotras Mismas Para 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 ti Mujer Que ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres Hacer para tu futuro? Carla Veo que tienes La mano levantada Disculpe Yo quisiera Hacerle un comentario Adriana Este Yo estaba viendo Su foto Aquí Con Con su libro Y demás En mi En la página De internet Y Yo le quiero decir Que yo La veo Súper Transformada Se ve Usted Hasta Rejuvenecida Ahorita que dijo De que No Que 20 años Más otros 21 Yo dije Ay yo pensé Que usted No pasaba De los 37 38 Entonces O sea Noto No sé O sea Bueno Si me permite Comparándola Con la foto De acá Se ve Se ve muy bien Se ve sonriente Pero Ahorita que la estoy viendo Se ve Usted más Rejuvenecida Más Contenta A lo mejor Porque ha pasado Más tiempo Del proceso Pero solamente Quería comentarle Eso Para que usted Pues termine De creerse Que efectivamente Se transformó Con el proceso Sí ¿Sabes qué? Cuando me tomé Esa foto Andaba De ruby Cabello largo Y dije Bueno Es momento De una transformación Pero sí En la contraportada De mi libro Es como Como me van a conocer Como era antes Rubia Así Ahí lo está poniendo Mari Carmen Y ¿Sabes qué pasa? Carla ¿Saben qué pasó? Que yo siempre He sido esta persona Yo siempre He sido Alegre Con ganas De hacer cosas Con ganas De ayudar Con ganas De tener Una sonrisa Siempre Pero durante Esos 20 años De casada Me reprimieron ¿Por qué? ¿Por qué estás sonriendo? ¿Por qué? Usted es una señora casada Así es que Aguántate ahí No se mueva Me reprimí Así es que Ahora soy Quien soy Con Quien He sido siempre Ahora soy Quien yo Nací Nací para ser Ahora Ahora soy yo Y estoy Contenta Conmigo misma Y me da mucha alegría Hasta ganas de llorar Porque Todas me han Todas me han Ayudado Todos me han Apoyado De una u otra manera A llegar a donde estoy Y les digo a todas Y lo que falta Porque también Con Ale Que ahorita sigue Después de mí También ella vivía Una situación similar A la mía Y vamos a Vamos a hacer Un grupo De apoyo a mujeres Próximamente Entonces Sí Marta Recuperé mi luz Recuperé mi luz Este Y estoy feliz Y no quiero No permito Que nadie Me opaque Esa luz Porque estoy rodeado De mis ángeles Aquí Y ellos me están Guiando Y me están guiando Hacia las personas Que Que necesitan Estar en mi vida Y todo Y todo este Caminar Se los prometo Y lo digo Aquí en mi libro Todo este Caminar Desde que Empecé Mi transformación En México A darme cuenta Que yo necesitaba Salir de ahí Todas esas personas Que me apoyaron En ese momento Para yo salir De ahí Cuando llegué Aquí a Estados Unidos Las que continuaron Apoyándome Digo Wow Dios mío Soy tu chiqueada Soy tu chiqueada Porque me estás poniendo El caminito Así limpiándome El caminito Para lo que necesito hacer Entonces Sí Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada De conocer a Mary Charms Y a este grupo Yo les Les recomiendo Les No sé Les digo Métanse a este A este A taller Escriban su historia Ya vieron a todas Ya escucharon a todas Las Las Autoras anteriores No es nada más Una historia personal De De Cómo sobreviví De matemáticas Ya escucharon a Marta Con sus cartas Aquí Qué padrísimo Estuvo eso Bueno ¿Cuál es el tema Que tienen ustedes En su corazón Que quieren transmitir? Eso Eso que quieren transmitir Escríbanlo Y denlo a conocer Al mundo Dice Mary Mary Charms Justo te quería preguntar Cómo ves tu historia De vida Ahora que lo expresaste Y sanaste En tu libro Sí Necesitaba hacer eso Pero como les comentaba Antes Cuando yo pensé Cuando yo me vine Para acá hace siete años Y pensé Voy a escribir un libro Porque Necesitas saber El mundo Que sí se puede Salir adelante Pero no estaba preparada Yo Yo todavía estaba Necesitaba ese proceso De sanación De perdón Y entonces Me fui Me fui puliendo Me fui Encontrando con las personas Necesarias Hasta que yo sané Y sentí que Ya era necesario Y en eso se presenta Mary Charms Y entonces Estoy feliz Ahorita en este momento Digo Como dice Erika ¿Qué más es posible? ¿Qué más Sigue aquí? ¿Qué más Viene adelante En mi vida? En este libro Van a encontrarse Aquí En la contraportada La primera persona Que me apoyó Bueno Una de las personas Que me apoyó Y creyó en mí Cuando yo llegué A Brownsville A trabajar Por primera vez En mi vida Que trabajé Para alguien más Esta persona Me apoyó Casi casi Me daba unas cachetadas Así guajoloteras Y decíme A ver Ya estás acá Tienes la vida Por delante Eres ciudadana Eres joven Ya Deja atrás La tragedia Continúa ¿Qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer En tu vida? Y ahí fue donde Me llegó así Como que Ay Ay yo puedo decidir Yo ¿Yo qué quiero hacer Con mi vida? Porque todos Siempre estaba Siempre me decían ¿Qué hacer? ¿Para dónde voltear? ¿Para dónde no voltear? Ahora yo puedo Ay Fue un descubrimiento Para mí De Sí se puede Entonces Pues ahí voy En el camino A ver qué más A ver qué más viene En el camino A ver déjenme ver Qué otra me pregunta Mi libro está en descarga gratuita Hoy Ah sí Mi libro está En descarga gratuita El día de hoy Hay dos links Hay uno para México Y otro para Estados Unidos Necesitan picarle Al de su país Porque si no No les aparece Como descarga gratuita Y las personas Que me manden Un mensajito Por ahí Aquí me están Me están Este Poniendo Me están ayudando A poner a Mis redes sociales Quien me mande Mensajito Les voy a mandar El PDF Gratis A su A donde ustedes me digan A su Correo electrónico Para que lo tengan También en PDF Este Y bueno Si se inscriben Al Al taller de De escritura Este Pues también Los que se unan hoy A la Oh Y ya no puedo ni hablar Al outdoor Van a tener tres sesiones De coaching grupal Con Las nueve autoras Que acaban Que estamos hoy hablando Y compartiendo Este A ver Y aquí viene Aquí están poniendo Todas mis Mis redes Para que se puedan Se puedan unir Me puedan seguir En mis redes sociales En Instagram Y en Facebook Y quien quiera Aportar más Para el grupo Que vamos a Organizar Ahorita que sigue Ale Ella también les va a decir Un poquito más Sobre el tema Y cómo pueden contactarla A ella Y vamos a Vamos a A formar algo grande Vamos a apoyarnos Entre Entre todas nosotras Para Para seguir adelante Y Y Apoyarlas Y Demostrarles Que sí se puede Que sí se puede De alguna manera Descubre Para lo que Veniste tú A este mundo Descubre Cuál es tu don Descubre Qué Qué estás Haciendo aquí Y Y a seguir adelante Aquí Mari Carmen También tiene un taller Para que descubra Todo eso Sí 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 Entonces Sí Vamos a Haremos Un brillo Sincrónico Así es Chicas Entonces Dice Lali se escribió Adriana Felicidades por crear tu libro ¿Cuál es tu mejor tip Para escribir? Mi mejor tip Para escribir Es ese Que Tengan Un horario El que Ustedes se les acomode Mejor Ya sea en la mañana Al mediodía Dijo Mayra Que a ella Al mediodía Se le acomodó mejor Y Y escriban Escriban Lo que venga a su mente Ya Mari Carmen En el taller Les va a decir De qué manera Van a Desbordar Y escribir Todo lo que se les venga A la mente Y después lo van a ir Acomodando Yo Así fue como le hice Estuve Como comenté Escribiendo Lo que se me venía a la mente Papelitos Mi libretita Y tengo todavía Esas libretitas Por donde quiera Que las 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 tenía Por donde quiera Perdón Que Este Y de ahí Iba juntando Ay perdón Me están llegando Mensajes Y no sé Cómo quitarle Estos mensajes De Y todos Esos Esos Papelitos Los junté Y ya después Los fui acomodando Entonces El tip Que a mí Me funcionó Fue eso Ya sea Con el teléfono Grabar tu voz Algo que vayas manejando Y te acuerdes Ya ven que Híjole Yo estoy haciendo Lives Mientras manejo Que ya me regañaron Y me dijeron Que no hiciera eso Pero bueno Este Grabar tu voz También Ahí hay Alguna aplicación Que lo que vas Diciendo tú Se va escribiendo En letras Y pues En los papelitos Y o una libretita Para que no se les pierdan Los papelitos Porque después ¿Dónde quedó el papelito? Y así A ver Dice Adri ¿Cómo saber cuál es la idea principal? Pues tengo muchas en mi mente ¿Cómo saber cuál es la idea principal? Anota todas A ver Mary Charms A lo mejor tú puedes responder Esa pregunta Más bien Yo te digo lo mío Porque yo ya tenía Esta idea Bueno déjame decirte Al principio Decía voy a escribir mi historia Pero desde el sufrimiento Así Yo sufrí Yo me hicieron a mí Todo eso Y conforme fui Transformándome Dije no No va a ser sobre eso Inclusive Al principio del año De escribir el libro Yo decía Ok Lo hago como una Como un cuento Basado en la vida real O sea un cuento De una Persona Pero Pero no Decir mi nombre Ni nada Y dije no ¿Por qué no? O sea Es mi vida Es mi historia Así me sucedió Me pasó Soy yo Y pude superarlo Entonces ¿Cuál es el mensaje Que tú quieres dar? ¿Qué mensaje Te gustaría Que Que te conocieran? Y si tienes varias ideas De libros Pues no Nomás escribas Un libro Escribe varios Se empieza por uno Se empieza por uno Y con las regalías De esas Vas a escribir El siguiente Y Y les prometo Que es muy fácil Dime Mari Chams Ah No Así que Justo lo que Dijiste que si yo La pudiera responder La respondiste Maravillosamente Porque yo recomiendo Lo mismo Y eso es lo que vemos En la clase uno Que primero Tienes que hacer Como una lista de ideas Pero de ahí No te puede O sea Es un clásico pretexto Para posponer Escribir Es decir Tengo demasiadas ideas O sea Es inconsciente Pero yo veo Yo les dije Que los que se conectaran A todas las pláticas Les iba a dar un regalo Al final Bueno Están al pie Del cañón Están aquí Firmes En el propósito Y esto Que están demostrando hoy Es lo que se necesita Para ser un autor Es darte un tiempo Para ti Tener Como Como lo que tú dijiste Recuperar tu luz Recuperarte a ti En ese tiempo Que te das para ti Entonces Espero que eso te sirva Entre la respuesta Que te dio Maravillosamente bien Adri Y con este complemento Ojalá que con eso Puedas elegir Tú Sí Estoy leyendo Que aquí he escribido Verónica Nápoles Recibes más Con esos voluntariados La verdad que sí La verdad que sí Y me encanta Me encanta dar Porque Sí Recibes más El ver Cuando yo empecé En el banco El ver que Venían Personas que Les recomendaban Porque mi primo Mi tía Mi pariente Me dijo que viniera Con usted Y venían desde lejos Y decía Estoy haciendo algo Bien Algo bueno Entonces Es muy reconfortante Todo Todo lo que recibes Simplemente Con un gracias Me ayudaste Me ayudaste A resolver Tal cosa Con eso Con eso Y me siento Muy contenta Con lo que estoy haciendo Para aportar A los demás Dice ¿Cómo irte De este Zoom? Si está súper interesante Todas las sesiones Y la verdad que sí Cada una Porque cada una Tenemos una historia Diferente que contar Cada una Nos fue diferente Durante este proceso Entonces podemos Platicar La emoción Que nos dio Yo estoy más Que feliz No se me nota Por todo lo que Hemos logrado Y por todo lo que Estamos haciendo En este grupo Porque de aquí Salen amistades Y no las conozco En persona A nadie Pero siento Una amistad Tan fuerte Con todas Que las quiero Cada rato Nos decimos Las amo Chicas Entonces Entonces Se crean lazos Muy fuertes Porque es un apoyo Sincero Y bueno Algo más Que vamos a Crear aquí ¿Qué más va a salir De aquí? ¿Qué más es posible? Todo Todo se puede Dice Nos mantienen ¿Cuál es el antes Y después de tener Tu libro? Porque liberé Lo que traía aquí Saqué 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 todo Porque fue un camino No les quiero decir No les quiero decir La historia Pero fue un camino Para mí Que tuve que atravesar Con subidas y bajadas Con el conocer A todas Estas hermosas personas Que te dan la mano Sincera Pero Pero yo me veía También que ¿Cómo puedo? ¿Cómo le voy a hacer? Es que no sé cómo Es que ¿Cómo voy a mantener? Es que No tengo trabajo Es que Pero todos esos Es que Son No No les hagan caso Porque Son las vocecitas internas Que nos Dicen que no No nos dejan avanzar Porque uno Porque uno puede lograr Lo que quiera Siempre y cuando Te lo propongas Dice Verónica Soltaste el ancla Que te detenía ¿Sí? 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 Desde el momento Que me vine para acá Y me fui preparando En este proceso Y dije No va a ser Sobre la tristeza Y no va a ser Una historia De tragedia Sino una historia Con un final feliz Que todavía Falta mucho Por escribir Porque Le paré Porque ya quería Entregar el libro Pero todavía Falta mucho Por lo que Va a continuar La vida Y esta es una historia Mía Esta es una historia Personal Tengo Hasta Dos, tres recetas Que puse por ahí Porque son recuerdos De mi infancia Cuando nos reunimos Con la abuela Con todas las tías A preparar Esos Esos Platillos De cuaresma Y ahí les meto Una que otra receta Para que también Les La capirota La capirotada Sí La capirotada Los chiles rellenos Sí Alguna que otra Porque esos son Recuerdos bonitos Que tengo de mi infancia Recuerdos cuando Me quedaba a dormir En la casa De mis abuelos Y esos momentos De mi infancia De mi vida De mi caminar Son los que puse En este libro Es un camino Hacia la plenitud Del que fui dando yo No Es un Es un perdonar A quien A quien te haya Lastimado Pero Verlo desde La perspectiva En que A esa persona También la lastimaron Y esa persona También tiene Situaciones Que tiene que resolver Y no son No es No es personal Es cada quien Entonces Cuando yo comprendí eso Ya pude sanar Y pude perdonar Y puedo continuar Adelante Me da Me da mucho gusto Que Que pude lograr eso Que pude salir De ese Momento De sentirme La víctima Para poder Este Escribir Este libro Para que más Personas Vean Esas situaciones No desde No desde El Rencor O víctima O resentimiento Sino que Desde un punto De amor Hacia la otra Persona Este Eso que Que puso ahí Mary Mary Charles Mira lo que Lo que has atravesado No lo niegues Eres más fuerte De lo que pensaste Que era así Yo Yo pensaba Que no Que Que A mí me tenían Que salvar Y me tenían Que hacer todo Por mí Porque Yo soy La pequeña Lucy Pero Esa 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 frase De De Maya Angelou Me encanta Maya Angelou Tiene unas frases Hermosas Que puse Durante todo el libro Y Y si Te tienes que dar cuenta Que tú Que tú puedes Que tú eres más fuerte De lo que sientes Que eres Que no te No te quedes ahí Sal adelante Y yo te doy la mano Si se puede Eh Marta ¿Cómo hiciste? A ver Voy a terminar Con lo que dice Mary Charles Una frase de Maya Angelou Que incluiste En el libro Ahora Yo creo Que las frases De ustedes Son las siguientes Gran inspiración Para los demás Sí Adri ¿Cómo hiciste Frente al famoso Síndrome del impostor? Que todos sentimos En el momento A mí cada rato Me sigue llegando Ese síndrome del impostor Cada rato Me sigue llegando Me llegó ¿Hace qué? ¿Cuántos días? Marta Este Y tienes que soltarlos Tienes que decir Ok Sí Ya te Ya Ya te escuché Ya sé que me quieres Hacer que salga De este O de esta meta Que tengo Pero Reconócelo Dile sí Ya te escuché Pero No te necesito En este momento Eso es lo que yo estoy Ahorita Haciendo Y me ha servido Mucho a mí En lo personal Porque me enseñaron Todas estas Hermosas mujeres Entre otras más Que tengo Que me están apoyando A que Reconozcas O el dolor O la vocecita Negativa O ese síndrome Del impostor Lo reconozcas No simplemente digas No, 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 no No te quiero escuchar No, no, no No Reconócelo Sí, ya te escuché Sí, ya te sentí Que me estás doliendo Ya Ya Te vi Ya te sentí Pero te suelto Y eso me ha funcionado Muchísimo Y gracias a eso Pues estoy aquí Avanzando con todas ¿Qué te han dicho Tus hijos Sobre tu libro? No la creen Porque siempre Siempre Fui Muy temerosa Entonces Así como que Escribiste un libro Muy bien Ok Ya los publicaste Muy bien Aquí está el libro Muy bien Lo compraron Muy bien No la creía No la creen No la creen Que estoy logrando Todo lo que estoy Haciendo Pero ¿Saben qué? Esto que yo hice Por salirme De De mi Hasta de mi país No solamente De mi matrimonio No solamente Fue por mí Fue para que Tengo tres hombres Y una mujer Primeramente Para que mi hija No se quedara Con la idea De que Ok Así me tienen que tratar Muy bien Así Este es Como me tienen que tratar Y mis tres hombres Así no es como Se trata Una mujer Tú 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 Vales más Y tú eres más Y todo eso Eso Que vieron ellos No lo van a replicar Entonces Este Pues sí Un compromiso con ellos No solamente conmigo Un ejemplo Y un ejemplo Que les estoy dando Porque déjenme decirles Y ahí los digo En el libro Me casé muy joven Saliendo de la prepa No estudié carrera Cuando yo llegué aquí A Estados Unidos Dije ¿Qué voy a hacer? No tengo carrera Ni siquiera estudié Una No tengo una profesión Pero Soy Soy Este Asistente de gerente O gerente de servicio En un banco Así es que Todo se puede Cuando Ven en ti Que tú tienes ganas De hacer las cosas Y que lo haces Te van subiendo Y te van subiendo Y te van subiendo Sí Pero Soy un ejemplo Para ellos Y una inspiración Así es como Quiero que vean No quiero que vean Los gritos que les doy No, escuchen No quiero que vean Mi ejemplo Estabas comentando Marichams Que el próximo año Cumple 50 años Yo también En enero Cumplo 50 años Vamos a celebrar Tengo Por aquí No sé si vi Algo ¿Qué edad Tienen Mis hijos? Ya tengo un hijo Casado De 27 años Mi hija Cumpleaños La segunda Mi hija Cumpleaños El lunes 26 El siguiente 24 Y 16 Así es que Conmigo Vive Mi adolescente Es el que Ahí nos apoyamos A estar Nos agarramos Del chongo O del cuello Pero Nos seguimos Apoyando Sí, sí Son 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 mi inspiración Quiero Demostrarles a ellos Que esta Esta pared Como comenté Hace rato Esta pared Que yo tenía aquí Bloqueándome Pude Pude Crear una puerta Para atravesarla Y eso es lo que Ellos tienen que hacer Como quieran Por la ventana Hagan una ventana A la puerta Rodeanla Brinquenla Pero No se queden ahí Porque No vinieron a esta vida Para hacerse las víctimas Ni decir Es que yo tuve una infancia Muy fea No ¿Cuál es tu futuro? No tu infancia Tu infancia ya pasó Déjala allá atrás Dice Adriana Perdón por la pregunta Pero como empezaste Súper joven Pues me casé De veinte años De veinte años Este Y Bueno Voy a cumplir cincuenta Ya Y me siento muy joven Siento que apenas Apenas estoy empezando A vivir Si Si los mágicos Cuarentes Nueve Transforman a la mujer Si Si Les voy a platicar Una Una Situación O una condición Que me salió No fue No sé Por qué Me salió No sé si ustedes Han escuchado No les iba a comentar Sobre esto Pero a lo mejor Ustedes conocen Y a lo mejor Ese es el camino Que tengo que tomar No sé si ustedes Han escuchado Sobre la neuralgia Del trigémino Bueno Pues es una condición Que da en la En el cachete Es el nervio Trigémino Y son dolores Tan fuertes Como descargas Eléctricas O como si estuvieran Quemando Pues un día Amanecí con eso Y yo dije Esto no me pertenece Porque me apareció A mí Y como yo no Quiero Tomar medicamentos Porque solo con Medicina Se puede uno Controlar Porque esta condición No se cura Entonces empecé Un camino holístico Y quiero decirles Que hoy Puedo hablar Porque Tal vez me notaron En semanas pasadas Meses pasados Que estuve así Como que muy seria Es porque no podía Ni hablar Porque del dolor Tan fuerte Que traía Y ahorita Vean Que puedo hablar Porque ni siquiera Comer ni lavarme Los dientes Pero Si alguien sabe Sobre esa enfermedad O sobre esa condición Del Neuralgia Del trigémino Díganme más Sobre eso Porque estoy empezando Una investigación Sobre ese tema Este Y ahora digo Le digo Dios mío Y ahora ¿Qué fue lo que me mandaste? Entonces Tengo que buscar Sobre esto Que si se puede lograr Que si se puede Salir adelante Entonces Otro camino Otro camino Para 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 continuar Y sobre esta condición Este Porque si Si estuve En semanas Y meses Atrás Como que No quiero ni hablar Pero Pero es más fuerte La Las ganas De estar Aquí Que Que esto Así es que Aquí estamos Aquí estamos Este Apoyándonos Y déjenme ver Si hay alguna Otra pregunta Sí Me encanta Sonreír Porque para eso Vine a sonreír No a sentirme triste Este ¿Qué más? Vi por aquí Creo que ya Es todo Bueno Sí Entonces pues bueno Si tienen alguna Otra pregunta Por allí ¿Qué más les puedo comentar Sobre mi libro? Sí Que sí se Se puede Lograr Siendo mamá De cuatro hijos Teniendo Trabajo de nueve a cinco Hasta las seis A veces que ahorita Que a veces vengo Llegando a las siete Se puede lograr Lavar Limpiar casas Hacer de comer Y escribir un libro Si tengo un libro En mente Sí quiero escribir Otro libro Pero Estoy pensando ahí Cocinando la idea Como dicen Estoy pensando A ver Qué otra cosa Sobre qué otro Camino A lo mejor Sobre lo que vamos a hacer De este grupo Para apoyar A las mujeres Que viven en violencia Algo Tal vez Veremos A ver Qué nos Qué nos inspira Ahí más adelante Edelmira Gracias por todo Lo que nos compartes Fuiste muy valiente Que papito Dios te sane Muchas gracias Edelmira Muchas gracias Adriana Gracias Gracias a todos Los que se están Conectando Que se conectaron No sé si tengan Alguna otra Pregunta Sobre Los libros Sobre el taller Ya saben Nuevamente Si me mandan Un mensajito Por ahí están Poniendo mis redes Sociales Les voy a mandar El pdf Gratis A su A su A su Correo electrónico Y Hoy Descarga gratis Por Amazon Recuerden Si viven en México Tienen que picarle El link Que es de México Si viven en Estados Unidos Es otro link Para Estados Unidos Porque si no No les va a dejar No les va a dejar Descargarlo gratis ¿Cómo promociono Mi libro? Así Este es mi libro Lo promociono Por mis redes Sociales Lo promociono Entre amigas Aquí en Usain Hay grupos Grupos de Hispanos Entonces lo promociono Por medio de ellos Dice aquí ¿Cómo haces Para no ser Tan exigente Con lo Con lo que Vas escribiendo? ¿A qué te refieres Lore? No ser tan exigente Con lo que vas escribiendo Borrar y comenzar De nuevo No importa si borras Y comienzas de nuevo Tú escribe Y escribe Y escribe Y escribe Yo la verdad Tenía también Un cuaderno Les digo Ese cuadernito Con mis notas Y lo iba pasando A la computadora Y de pronto Cambiaba esto Para arriba Esto lo pasaba Al siguiente capítulo Ahí acomodaba Todo Y al final Ya leía Ya leía El hilo conductor A ver Cómo se escuchaba Mejor Sí Así Pero sí Borraba O lo dejaba En un apartado Para después Regreso a esto A ver si me gusta O lo pongo En otro capítulo Pero todo eso Se los va a platicar María en el curso Porque todo eso Lo aprendí aquí Yo no sabía Ni cómo Escriban Ya después vayan Separando Sus apartados Y ya verán Si les gusta O no les gusta Estoy en Excel Escribe Jackie González Ah, ok Es Jackie González Oye Hacemos lives En Instagram También, sí Para promocionar Los libros Sí, gracias por recordarme Te acuerdo que Tuviste Vi unas dudas Cuando estabas Escogiendo el nombre De tu libro Ay, sí ¿Recuerdas? Cuéntanos de eso Para que sea La historia final Sí Sí, sí, sí No tenía ni idea Que cuál iba Iba a ser Mi 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 Título Estabas ya Ahí con todas Muchachas ¿Cuál será Mi título? Estoy entre este O este O este Y entonces Hasta en eso Me apoyaron A ver Este fue tu caminar Para llegar a donde Fue un proceso Y sí Yo lo Este fue mi camino Mi proceso Hacia la plenitud Y Y es lo que Lo que estoy logrando Lo que me tenían reprimida Lo que tenía ahí guardado Estoy llegando a mi plenitud Sigo en el camino Pero Pero Eso fue lo que me apoyaron Las 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 chicas Que me encantan A decidir El El título De mi libro Así fue como lo decidí Este Y seguimos en el camino Así es que Sí Vamos para adelante Sí Se va a poner muy bueno Porque Esta comunidad de autores Ustedes son las de la primera generación Y son Las primeras que publican Porque ahí vienen De la misma primera generación Ahí vienen muchos en camino Que ya casi Ya casi Ya casi En la segunda generación Hoy Ahorita a las 5 de la tarde Claudia Vargas está presentando su primer libro De la segunda generación Y Ahí vienen otro grupo Entonces Se está haciendo La verdad Una comunidad Más allá de lo que me pude haber imaginado En mis sueños Más Guajiros Y todo se debe A la dedicación Y el amor De personas como tú Que deciden contar su historia Que se dan el tiempo Y que Que saben que esto es algo Guau para ustedes Pero también algo guau Para otras personas Así que De verdad Muchas, muchas gracias Adri No sé si quieras darles Algún consejo final Antes de darle La bienvenida A Ale Que ya la vi por aquí Sí Ya está por acá Ale ¿Qué les quiero decir? No tengan miedo Eso que me pusieron por ahí De que cómo le haces Para editar Y eso Escriban Ustedes escriben Y escriban Todo lo que se les venga a la mente Porque Ese es su borrador Ya después van a ir Con el hilo conductor Van a ir acomodando sus ideas Para que salga su libro Ahí también les van a pasar Cuando se inscriban al taller Los editores Algunas de aquí De las autoras Tenemos un editor También que nos Nos apoya Este Y bueno Nos tienen a nosotros No nos vamos a ir nosotros También vamos a estar así Como que ya ¿Qué más tienen? ¿Qué más les hace falta? ¿Qué dudas tienen? Dice Yo-Yo Esta comunidad ha crecido A lo máximo Súper orgullosa de ser parte Gracias a Diana Por tu libro Sí, Yo-Yo Gracias Gracias Sí Escriban No tengan miedo Vale la pena Al mes Recuperé mi inversión Y siguen llegando las regalías Entonces Continúen Y eso es nada más en Amazon Nada más en Amazon No, no he Sí Compré algunos libros Ya los vendí Voy a comprar más en vivo Para tener en papel Pero Yo no tengo una Como polo Como impresor Ajá No, no tengo No tengo acá Todo lo saco por Amazon Fíjate que interesante Porque entonces Este No es No es para nada Una limitante El imprimir Los libros Sino Puedes perfectamente Manejarlos Desde Amazon Sí Y me encanta saber O sea Te he escuchado decir Tres veces Ya que recuperaste La inversión de este curso A través de las regalías Ese es el sueño cumplido ¿No? O sea Como que puedas decir Ya lo que invertí O sea Ya todo lo que venga Es miel sobre hojuelas Sí Y Y Mira Roger te dice Que no dejes de sonreír Que tienes una sonrisa preciosa Gracias Yo estoy súper Súper de acuerdo Muchas Muchas gracias Adri Por tu tiempo Por tu generosidad Gracias Por ser una persona Que siempre aporta O sea Siempre estás Viendo Cómo beneficias a los demás Y Por eso Por eso Tu libro es fantástico Porque es una muestra De ese amor Que le tienes a la vida Sí Claro que sí Sí Así es Y Y Como digo Y lo que sigue Y como dice Erika Que más es posible Y Y esto es el Esto es el inicio Exactamente Laura Adriana me encanta conocer más de ti Eres genial Tienes generosa Muchas gracias Laura Gracias Gracias Pues ya Tres minutitos Las voy dejando Con Ale Que tiene también una historia Guau Guausísima Guausísima Aquí te despedimos Mi querida Adri Y de verdad Gracias 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 Acuérdense que Si se inscriben Hoy al autor Guau Tienen tres sesiones De coaching grupal Con las nueve autoras Durante el proceso De escribir el libro Entonces Es como Uy El La cereza Arriba del pastel ¿Verdad? Sí Así es Así es Así es Bueno chicos Y chicas Gracias Aquí seguimos Gracias Bye Adiós Vamos a hacer El mismo proceso Vamos a detener La grabación